Hola que tal de nuevo amigos de Androys y soy Francisco Ruiz una vez más y como veis ya estamos aquí con una video reviv una video reviv que tenía muchas ganas de hacer ya que estamos aquí ante un gran terminal de como no Xiaomi el cual vamos a abrir plano y podéis ver como es el Xiaomi Redmi Note 3 o Home Mi Note 3 un terminal que pasamos a analizar al dedillo aquí en androysys.com Bien, como siempre vamos a empezar con el unboxing de este sensacional terminal Android que lógicamente yo ya lo llevo utilizando aproximadamente 8 o 9 días y lo he vuelto a meter todo en su cajita pues para que veáis el unboxing como veis viene en esta cajita tan cuca donde podemos ver el logo de Xiaomi y los tres modelos disponibles que es el dorado, el gris y el plata bien, vamos a abrir la cajita y como veis en primera instancia contamos con el Xiaomi Redmi Note 3 correctamente envuelto vamos a dejarlo aquí a un lado si abrimos contamos con este libreto donde ya podemos ver en primera instancia de que es un terminal cuya batería no es extraíble ya que contamos aquí con el pincho para acceder a la bandeja donde vamos a poder poner las dos micro SIM o sea, no es la nano SIM ni la SIM normal es la mediana, digamos, la micro SIM y podemos incluir hasta dos micro SIM para tener dos números de teléfono habilitados incluso en espera y aquí como veis tenemos la garantía del terminal y bueno, un pequeño libreto de inicio rápido pero muy rápido ya que es tan solo una hoja vamos a dejarlo a un lado y como podéis ver aquí tenemos el cable USB-micro USB para carga del terminal y transferencia de datos y lógicamente el cargador para la pared aunque en este caso, que es lo que suele suceder como lo hemos comprado en una tienda china pues nos viene el cargador plano entonces tendremos que ir a una ferretería o una tienda de los chinos y por un euro comprar este adaptador el cual simplemente lo vamos a meter así, con cuidadito y ya vamos a tener el cargador original de Xiaomi perfectamente adaptado del modelo chino el modelo plano al modelo europeo el modelo español que es este redondeado bien, ya hemos procedido a quitarle los protectores tenía un protector de pantalla bueno, una lámina muy pequeñita muy finita y en la parte de atrás tenía también un protector donde nos ponía el email y bueno, ya se lo hemos procedido a quitar y vamos a echar un vistazo a su diseño exterior y es donde nos encontramos que este Xiaomi Redmi Note ya ha dado un golpe sobre la mesa y ha utilizado materiales nobles materiales premium como el aluminio para su carcasa trasera como podéis ver la carcasa trasera este es el modelo de color plata podemos ver que cuenta con una gran cámara en principio se nos indica que está fabricada por Samsung aunque esto no lo puedo confirmar es una cámara de 13 megapíxeles con una apertura focal 2.0 y un ángulo de visión de 78 grados es una muy buena cámara siempre pensando que estamos hablando de un terminal que nos va a costar alrededor de los 190 euros el modelo premium este es el modelo 32 GB y 3 GB de RAM existe un modelo inferior que sería de 16 GB de memoria de almacenamiento y 2 GB de memoria RAM el modelo de 2 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento interno va a costar sobre los 150, 160 euros y este sobre los 180 euros así que mi recomendación si os gusta este terminal es que optéis por la versión premium ya que además de tener el doble de almacenamiento interno cuenta con 1 GB más de RAM que el modelo básico o sea que este contaría con 3 GB de memoria RAM como veis aquí tiene un doble flash LED incluido y con luz cálida y luz fría para que las fotos sean muy buenas en interiores o espacios poco iluminados la verdad es que las fotos no son unas fotos de gran calidad pero el terminal se defiende muy bien y siempre en sitios bien iluminados o con la utilización de flash en interiores salgan unas fotos espectaculares eso ya os lo puedo decir después lo vais a poder ver en la cámara y es una muy buena cámara todo y eso que contamos que es un terminal que está por debajo de los 200 euros como veis el acabado es en metal es en aluminio es un tacto muy premium aquí contamos con un altavoz que si lo podéis ver aunque parezca que cuando lo vamos a apoyar en la mesa vaya a perder sonido la verdad es que mantiene muy bien el sonido ya que tiene como una pequeña hendidura aquí que lo deja un poquito elevado ahora si el sonido es muy bueno es un sonido potente no es un sonido de alta fidelidad o un sonido como nos podría dar un HTC One M8 o M9 pero este es un sonido que la verdad me ha gustado mucho como veis en el lado izquierdo del terminal no contamos con ningún botón más que con esta hendidura que es para sacar la bandeja donde vamos a poder meter las dos micro SIM es una hendidura que la verdad al tacto no se ve en otros terminales haría un salto y aquí lo han acabado es un acabado muy guapo como veis cuenta también con un bisel no sé si lo podéis observar plateado que le da una elegancia la verdad que muy buena si miramos el terminal de frente aquí tenemos el altavoz para las llamadas voy a bajar aquí y aquí tenemos la cámara delantera que es de 5 megapíxeles y una apertura focal 2.0 como veis las pantallas son de 5,5 pulgadas Full HD o sea 1920 x 1080 líneas y tiene 408 píxeles por pulgada de densidad de píxeles es una muy buena resolución de pantalla y las 5,5 pulgadas pantalla IPS por cierto nos quedan libres ya que los botones los tiene fuera de la pantalla los típicos botones de Home retroceso y recientes viene con la última versión de Android bueno la última versión viene con Android 5.0 o sea Android Lollipop pero la última versión de MIUI MIUI V7 que la verdad es una interfaz que cada vez que la pruebo me acaba gustando más si nos vamos a la parte derecha del terminal contamos con un acabado muy bueno tanto el botón volumen más volumen menos como el botón power o bloqueo de bloqueo es un tacto muy pero que muy bueno y como veis el diseño es francamente espectacular en la parte de abajo podemos ver la conexión para un micrófono primero cancelación de ruido para las llamadas y la conexión micro USB es micro USB no es USB tipo C ni nada por el estilo y la verdad que bueno el cable encaja perfectamente y da mucha seguridad no es como el USB otros terminales que he podido probar que queda como bailando aquí la verdad que el encaje que tiene lo tiene muy bien y en la parte de arriba como no podía ser de otra manera pues tenemos un sensor no sé exactamente qué sensor es y bueno tenemos aquí otro micrófono cancelación de ruido y el jack 3,5 milímetros para la conexión de auriculares que no se me olvide decir que la parte de atrás además de la cámara y el flash que os he enseñado tenemos un sensacional lector de huella dactilar de huella digital para desbloquear incluso el terminal que tiene una respuesta muy rápida de lo más rapidito que he podido ver yo en un botón trasero estaba acostumbrado a los botones delantero no me acababa de acostumbrar de los botones traseros o sea el sensor trasero pero este es muy bueno simplemente con poner nuestro dedo vamos a ponerlo ahora está totalmente bloqueado simplemente con poner el dedo lo detecta rápidamente y tengo la opción para que me salte la pantalla de bloqueo y se vaya directamente a la interfaz como veis el nivel de brillo es un nivel muy bueno tanto los altos como los bajos vamos aquí a ponerlo en bajo del todo dentro de aquí en una aplicación el bajito es muy bajito y bueno lo vamos a poner así para la revie más o menos para que no no molestan mucho y aquí como veis es un nivel de brillo muy alto la pantalla como podéis ver es muy buena tiene unos ángulos de visión excepcionales y bueno es un terminal que la verdad cuando lo coges en la mano y le dices a alguien o se lo dejas probar y le dices el coste del terminal no se lo puede llegar a creer que por apenas 180 y poco euros podamos tener esta versión de 32 GB y 3 GB de memoria RAM bien una de las cosas a destacar de este Xiaomi Redmi Note 3 o Home Redmi Note 3 es simplemente aparte de su diseño su espectacular diseño con unos acabados muy premium es su bonita interfaz que como os digo cada día me gusta más de MIUI V7 como veis y vamos a los ajustes y bajamos hacia abajo acerca del teléfono podemos ver que el modelo es el Redmi voy a ir para atrás el Redmi Note 3 con la versión de Android 5.02 LRX 22G y la versión capa de personalización MIUI 7.0 estable la CPU es el Helio X10 que es un octa core o sea 8 núcleos a una velocidad máxima de reloj de 2 GHz cuenta con 3 GB de memoria RAM y de los 3 GB de memoria RAM y después 32 de almacenamiento interno de los cuales nos quedan 25 aproximadamente no 22,52 de 32 GB disponibles esto ya con todas las aplicaciones que yo he instalado de serie cuando las recibimos nos quedan unos 26 27 GB de almacenamiento disponible creo recordar y bueno aquí vemos la versión de la band de todo el rollo y el clásico sistema de actualizaciones de MIUI que habitualmente vamos a recibir nuevas versiones de MIUI o incluso nos las vamos a poder descargar de manera manual e instalarlos yo no he tocado en esta ocasión la capa de personalización ni la ROM ya que el terminal va fenomenal ni siquiera lo he roteado lo he dejado original porque es que la verdad me da pena hasta rotearlo porque el terminal va que se las vuela bien una de las opciones que quiero recalcar de este Xiaomi es que tiene una gran batería de 4000 mAh la cual viene optimizada si nos vamos aquí a los ajustes perdón si nos vamos a los ajustes aquí donde tenemos la opción de ajustes adicionales nos podemos ir al uso de la batería y si nos vamos aquí donde pone uso de la batería podemos ver que es una gran batería que cuenta con 4000 mAh aquí no te lo pone lógicamente pero tenemos la opción aquí dentro de batería donde en ajustes de energía no viene el modo equilibrado o el modo alto rendimiento ¿qué significa esto? claro mucha gente cuando le dices que lleva un procesador de 8 núcleos a 2 GHz mucha gente te dice ya ya pero es que el Xiaomi lo tiene capado a 1,3 GHz pues si es cierto en el modo equilibrado lo que hace para consumir menos batería es que reduce la velocidad del procesador que como os digo está a 2 GHz por defecto en el modo alto rendimiento en el modo equilibrado que es el modo para usar en el día a día redes sociales ver algún vídeo por Youtube escuchar música conectar el Bluetooth etc. etc. no necesitamos de todo el potencial del terminal entonces lo que hace Xiaomi es poner como otras marcas el modo equilibrado para que baje la velocidad del reloj del terminal y consuma menos batería el terminal va a ir igual de rápido que si tuviéramos en modo alto rendimiento pero como no le vamos a exigir tanta potencia porque no la necesitamos para el uso del día a día pues en modo equilibrado nos va a ir espectacular ¿qué necesitamos de más potencia? porque vamos a usar el GPS para navegar y a la vez vamos a hacer no sé qué pues lógicamente nos vamos a quedar los ajustes y le ponemos alto rendimiento y el terminal ya va a ir con la velocidad del reloj al máximo siempre que la necesite no significa que todo el rato vaya a ir al máximo de velocidad del reloj lo único que no va a tenerle capado la velocidad máxima del reloj después tiene otra opción muy interesante que es optimizar rendimiento donde podemos ocultar las animaciones de inicio las transiciones etcétera para que el terminal parezca que va más rápido pero esto es simplemente una ilusión óptica no sé cómo lo pone esto xiaomi ya que en realidad no estás optimizado nada sino que estás quitando las animaciones que a mí por otro lado me gustan bien la batería en las pruebas que yo he podido realizar tampoco es que sea del otro mundo aunque sea una batería de 4000 mAh me está dando unas 5 horas de pantalla ajustaditas por lo menos en las pruebas que yo he realizado en estos días yo cada noche lo tengo que ir cargando yo le doy mucha caña al terminal y cada noche lo he cargado me ha llegado a un 20-25% con unas 4 horas de pantalla así que yo calculo que le vamos a poder sacar 5 incluso 6 horas de pantalla dependiendo del uso del terminal yo os digo que yo tengo aquí muchas cuentas sincronizadas tengo 3 cuentas de Gmailo 4 tengo Twitter Facebook bueno tengo un montón de cosas y lógicamente el no tener conectividad en mi casa conectividad a la red móvil siempre estoy conectado por wifi y tampoco entro en modo vuelo que significa que el terminal me consume más batería porque va buscando todo el rato redes disponibles cosa que aquí no hay yo vi en una zona donde no tengo cobertura de móvil y bueno esto me hace también que gaste un poquito más de batería bien como veis el terminal es de lo más fluido que haya cuenta con algunas aplicaciones integradas lógicamente de la propia MIUI como la galería su propia cámara la aplicación de vídeos música y después esta carpetita de aquí donde tiene metidas todas las aplicaciones como My Account Temes la aplicación la aplicación Updater grabadora radio FM calculadora el explorador de archivos brújula y una aplicación que viene instalada de serie es KingRod la cual nos va a facilitar el roteo del terminal ya os digo que yo no lo he probado no he querido rotearlo porque el terminal va perfectamente bien y me ha sabido hasta más rotearlo si algún día lo necesito pues utilizaré la aplicación que ya viene preinstalada y no la podemos desinstalar como veis el sistema es muy fluido es una pasada de terminal como no podría ser de otra manera y nos da la impresión de tener en la mano incluso un terminal de mucha más potencia o sea de mucho más dinero de lo que en realidad hemos comprado que son 180 euros bien como veis la elegancia de MIUI es una de las mejores capas de personalización siempre nos estamos quejando de las capas que incluyen los fabricantes pero en el caso de MIUI es una capa de personalización que la verdad tiene muchos adeptos porque es muy muy trabajada es muy buena la capa de personalización no cuenta con cajón de aplicaciones y todo lo que instalemos se nos va a ir poniendo en pantallas contiguas siempre que se necesite como veis aquí pero es tan fácil como coger las aplicaciones que tenemos instaladas para ordenarlas clicamos sobre ellas voy a coger bien el móvil clicamos sobre ellas y ponemos una encima de la otra para crear una nueva carpeta y para deshacer la carpeta pues lo mismo la volvemos a sacar la volvemos a sacar de aquí y ya un momento la sacamos de aquí cancelar bueno pues ahora no puedo deshacer la carpeta ahora la sacamos de ahí la volvemos a dejar en su sitio y ya tenemos la carpeta deshecha ya os digo que es un sistema que a lo mejor al principio os cuesta un poco pillarlo pero en cuanto le tenemos la mano aparte de que es muy rápido está súper optimizado para sus terminales es una cosa que Mew se le ha currado muy pero que muy bien y la verdad es que aparte de rápido es muy intuitiva como veis yo lo tengo organizado por carpeta rápidamente llego a donde quiero llegar vamos aquí por ejemplo al canal de Youtube y ya probamos por ejemplo que tal el audio que ya os digo que es un audio muy muy bueno vamos a ver por ejemplo un vídeo del canal de Android 6 para que no me banen el vídeo como siempre os digo voy a poner aquí Android 6 le damos y vamos a canal Android 6 vídeo vamos a clicar por ejemplo aquí donde pone la opción vídeos veis que el sistema va muy rápido y vamos al último vídeo subido faltamos el anuncio y veis que el sonido es muy bueno tiene mucha calidad de sonido aparte de que suena potente es un sonido que no suena ni mucho menos a lata y nos da una buena una buena calidad de sonido ya os digo que no llegando a alta fidelidad o al sonido de otros terminales como el HTC One M8 M9 pero es un sonido pero es un sonido muy muy bueno y lo ponemos en la mesa la verdad es que pierde un poquito pero tampoco como otros terminales que cuando lo apoyamos aquí prácticamente no podemos escuchar nada como veis y os he dicho los ángulos de la pantalla son muy buenos y lo he dicho si llegamos al botón multitarea tenemos una multitarea que es muy muy útil ya que rápidamente vamos a poder cambiar entre una aplicación y otra simplemente clicando en el citado icono volvemos a Youtube y como veis aquí tenemos el vídeo en pausa pero simplemente seguiría por donde está dentro de la multitarea propia de la multitarea propia de MIUI lo que si podemos hacer es si queremos voy a darle a home para que lo veáis si queremos que por ejemplo una aplicación no nos la mate la multitarea simplemente dando al botón de recientes y cogiendo la aplicación que queremos conservar la clicamos hacia abajo deslizamos hacia abajo y como veis sale el candadito donde si ahora clico a matar todas las aplicaciones como veis me conserva la aplicación de Youtube para que yo pueda entrar en ella y seguir viéndola desde donde está por otra parte si queremos salir de la aplicación o matarla con las demás aparte de poder darle a la X para matar todas podemos matar aplicaciones simplemente deslizando hacia arriba y así conservamos las que no queramos matar ya os digo que es un sistema operativo este de MIUI 7 que está súper optimizado y está pensado para sacarle el máximo rendimiento a estos terminales de la conocida marca china que la verdad cada vez que pruebo un terminal de ellos cada vez me gusta más esta marca Xiaomi que la verdad es una pasada una de las cosas que tiene es que cuando estamos utilizando el modo de alto rendimiento de la batería pues vamos a tener esta notificación aquí donde se nos advierte de que el uso de la batería es más elevado ya que tenemos el modo de batería en alto rendimiento si le damos aquí pues vamos a poder cambiarla rápidamente al modo equilibrado si es lo que queremos bien vamos a irnos a ver no recuerdo si lo he instalado o si no si yo creo que si bien vamos al test de Antutu que lo realicé hace unos días y vamos a ver que tal se ha comportado el Xiaomi Redmi Note donde como veis aquí mis puntos son en el rango de 48.000 puntos tiene un puntuaje en gráficos 3D de 10.982 puntos en interfaz de usuario 14.868 la CPU 16.644 puntos y la RAM 5.888 si nos vamos al ranking bajamos y podemos ver que lo tenemos a la altura del Lete V1S del LG bueno el LG G4 no ya se pasa un poco está en el puesto 13 a la altura de terminales como el Lenovo K3 Note el Vivo X5 Pro etc etc bien si nos vamos a info del terminal vamos a ver la info más completa viendo como es el Xiaomi Redmi Note 3 versión de Android 5.02 de 64 bits y el procesador que es el Helio X10 que sería el MTK MT6795 con la GPU Power VR ROG 62.0 la resolución 1080x1920 o sea Full HD y el espacio de almacenamiento 32 GB de los cuales ahora me quedan disponibles 21.02 después de haber instalado un chorro de aplicaciones en el terminal la CPU como os digo 64 bits 8 núcleos y a 2 GHz concretamente 1,9950 MHz y o sea 1950 MHz y la GPU es una Power VR ROG 6200 de Imagination Technologies con OpenGL 3.1 Full HD pantalla pantalla 5.5 y aunque aquí ponga 480 píxeles por pulgada esto siempre falla Antutu y tiene 403 píxeles por pulgada como veis cámara principal capaz de grabar vídeo a 1080p y con una apertura focal de 2.2 la cámara trasera y 2.0 la cámara delantera es un sensor CMOS y bueno la batería la tengo a 68% y ahora mismo está a 30 grados centígrados el terminal pesa tan solo 164 gramos y en cuanto a medidas que no os lo he dicho al principio hace 150 milímetros de alto digamos y 76 milímetros de ancho y tan solo esto es muy importante 8,65 milímetros de grosor un terminal que pese a sus dimensiones de 5,5 pulgadas y los botones fuera o sea lo que significa que tenemos las 5,5 pulgadas de diagonal libres pues es un terminal que se lleva muy bien en el bolsillo se adapta muy bien a la mano y la verdad es que el tacto que tiene es muy pero que muy premium es un terminal que aunque esté orientado para mi ahora mismo es mejor de la gama media Android y batido en cuanto a especificaciones técnicas y precio pantalla es un terminal que para mi podría bien 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 estar metido dentro de los terminales gama alta Android bien vamos a acabar esta video review primero probando algún juego en este caso no me he descargado ningún juego pesado no me he descargado ni suelo probar siempre de la tigre etcétera etcétera no me lo he descargado ya que tampoco he tenido mucho tiempo para jugar y bueno vamos a probar por ejemplo el juego este que es un juego para plataformas más que nada para que veáis el sonido y como se puede jugar perfectamente con un terminal de estas medidas que 5,5 es para mi para mi lo ideal después de haber probado un terminal 5,5 o 5,7 incluso volver a un terminal 5,0 de pantalla 5 o inferior la verdad es que es un calvario para mi vamos a jugar a estas plataformas más que nada para que veáis el rendimiento del terminal y como no podría ser de otra manera es capaz de jugar a cualquier juego como veis los controles muy buenos vamos a seguir y bueno terminar que aunque este sea un juego sencillito ¡eh! vámonos para allá aunque este sea un juego sencillito pues no me va muy bien en muchos terminales y sin embargo en este Xiaomi como veis el juego una experiencia ¡eh! no había visto el gusanito ese una experiencia de usuario muy buena no presenta ni en el sonido ni en los gráficos vamos con la piedecita esta tenemos que ponerla aquí y ponemos aquí y ya estamos en disposición de pasar la verdad es que se ve la potencia del terminal cuando estamos usando aquí hay otra piedra cuando estamos usando juegos o viendo vídeos vamos para allá vamos para allá vamos a dejar el juego dando al botón home en la multitarea y bueno voy a abrir el Geometry Dash vamos a echar una partida rápida más que nada para ver si mantiene la multitarea abierta veis como el sonido es muy bueno se me ha ido la olla con el pincho el sonido la verdad es que me gustaría que en casa pudierais notar la calidad que tiene sé que no es lo mismo escucharlo a través de un vídeo pero bueno es un terminal que cuenta con una calidad de sonido muy buena ya os digo que no va a llegar a la calidad de terminal de gama alta como la HTC One M8 o M9 que es de lo mejorcito en sonido pero bueno vamos a la multitarea vamos a cambiar al juego que teníamos en pausa como veis está restaurando de la pausa la he dejado en pausa vamos a seguir y bueno aquí lo tenemos tal y como lo teníamos cuando lo hemos dejado vamos a hacer con el geomitri dash vaya perdido bueno lo he visto el terminal aunque hoy no he probado ningún juego así pesado no significa que no pueda jugarlo lo he jugado perfectamente aunque no he tenido tiempo todavía de instalarme estos juegos he tenido una semana muy agenteada pero os aseguro que el terminal es capaz y suficiente de rodarlo como es lógico vamos a acabar esta revés siempre echando un vistazo a la interfaz de la cámara donde podéis ver que cuenta con la cámara clásica de Xiaomi donde tenemos haciendo un deslizamiento desde la izquierda hacia la derecha el modo panorama cuenta atrás manual degradado embellecedor y modo de escena si clicamos aquí vamos a entrar en los ajustes de la cámara donde tenemos muchísimos ajustes que tocar guardar localización los sonidos de la cámara marca de tiempo línea de referencia usarla también como escanador de códigos QR presionar y mantener el obturador si le damos aquí podemos hacer disparo ráfaga o enfocar al clicar los botones el formato de la cámara está en 4.3 para que ocupe toda la pantalla también lo podemos poner en 16.9 calidad de imagen la tenemos en alta y ajustes adicionales como la detección facial e incluso la detección de edad y género cuando enfocamos a una persona a la cara nos va a decir si es sexo masculino o sexo femenino y nos va a estimar la edad de esa persona esto es una función interesante curiosa no es que llegue a ser útil e incluso es un poco peligrosa ya que depende a quien enfoquemos y vea la edad que sale en la cara sobre todo con las chicas puedes enfocar a las chicas de 30 años y que ponga aquí que tenga 42 la verdad es que no le sienta muy bien aquí tenemos también para cambiar el desentrelazado lo podemos poner en apagado por defecto viene en 50 Hz y lo ponemos en 60 o automático tenemos para manipular el contraste la saturación y la nitidez o dejarlo todo clicando aquí para restaurar valores de fábrica como veis la cámara vamos a tomar aquí una foto rápida es muy rápida si clicamos así vamos a hacer el enfoque voy a ponerle el flash en automático clicamos así hacemos enfoque y ahora ya estamos en condiciones de echar la foto que como veis es una captura muy rápida la foto una cámara muy ligera vamos a ver aquí y la verdad es que una resolución y una cámara increíble sobre todo en exteriores como suele pasar con la mayoría de los móviles hace unas fotos espectaculares y en condiciones de baja luz o luz más tenue pues la verdad es que se defiende muy bien esta cámara vamos a hacer una foto rápida aquí y ahora vamos a poner la cámara trasera para que me veáis aquí estoy vamos a tomar una foto vamos a enfocar aquí vamos a enfocar a mi cara y bueno vamos a ver las fotos como veis una calidad más que notable para estar hablando de un terminal que os recuerdo que está en el modelo premium de lo vitaminado 32 gigas de memoria interna almacenamiento y 3 gigas de ram está alrededor de los 180 euros y como veis las cámaras son realmente espectaculares si ya en estas fotos de interior la cámara se le ocurra mucho imaginar las fotos de exterior mira aquí hay dos fotos esta es tomada con flash en el exterior por la noche en una total oscuridad por cierto solo había una luz muy tenue que tengo fuera de la casa y aquí con la luz completamente apagada como veis aquí tengo la luz y bueno es una foto que la verdad está muy bien para estar como veis en total oscuridad esto es una selfie que me tomé debajo de esa luz y bueno la verdad es que la cámara en ese sentido muy pero que muy bien estas son ya fotos que prácticamente en la oscuridad como os he dicho y con flash aún toma los detalles bastante bien pero bueno lo bueno de esta cámara es cuando ya nos entramos en la cámara en condiciones de buena luz como veis hace unas fotos más que correctas unas fotos espectaculares aquí hice unas fotos vamos a ponerla aquí aquí hice unas fotos a contraluz como veis este es el modo HDR se ven los colores muy bien y este es el modo sin HDR que la verdad se ve muy oscuro y aquí lo mismo este sería con el modo HDR y con zoom y la verdad es que la foto es de una gran calidad y aquí sería el modo HDR pero sin zoom como lo podéis ver aquí son unos colores muy nítidos toma todos los detalles esta igual es con modo HDR no mentira esta sin HDR y esta en modo HDR veis la diferencia de colores entre una y otra podéis mirar el coche de la urbana y como veis aquí los colores son mucho más vivos en el modo HDR aquí otra como veis aquí esta sería modo normal veis que es una foto con mucha definición pero si nos vamos ya al modo HDR capta más los colores los verdes son más verdes y bueno la pega que tenemos en el HDR es que no podemos usar el flash y bueno aquí tenéis una selfie con su cámara delantera en buenas condiciones de luz dentro del coche y la verdad es que bueno es una cámara muy buena ya os digo que el terminal en cuanto a cámaras viene muy bien servido es un terminal que me están gustando mucho las cámaras así como el tacto de su pantalla la fluidez del sistema y la propia interfaz MIUI 7 basada en Android Lollipop que la verdad es una pasada podéis ver aquí esta sería en modo HDR se notan mucho los colores como más luz y bueno aquí unas fotos que hice ya en el pueblo donde esta sería vamos a ver siempre dice 2 esta es modo HDR si os fijáis en el toldo aquí se ve como más apagado y aquí como más y bueno una calidad más que sobrada he cambiado de foto y como veis unas fotos muy muy buenas este sería en modo HDR se nota mucho en los colores y como veis la definición de la cámara es realmente espectacular ¡Gracias! 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 ¡Gracias!